Lejano estoy Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir He de volver a esos lares tan queridos Donde mi amor puro y santo te ofrecí Lejano amor eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer Lejano amor eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño Lejano estoy yo corazón porque me apenas Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir He de volver a esos lares tan queridos Donde mi amor puro y santo te ofrecí Lejano amor eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer Lejano amor eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida y todo mi querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!